Yo empecé a ir al estadio en el 2005, más o menos, y empecé a ir a Occidental, me acuerdo que ese partido fue algo muy lindo que viví, aparte de conocer mi familia, mi niña, ese es el mejor momento que he vivido, conocer el estadio, estar en un partido y todo. Yo me enamoré del equipo y de la barra, de la ciudad, ese día yo me sentí, no sé, me venía como la pasión, como que sentí pasión, como que esos colores me enamoran. La idea surgió de que en el barrio muchos pelados estaban yendo al estadio, sobre todo unos pelados más mayores que ellos ya podían entrar a la barra, más adelante se hicieron amigos míos y pues decidimos como formar el parche y pues lamentablemente ese parche como que no surgió bien y se nos cayó. De pronto por lo que era tan lejano del barrio al centro de la ciudad, de pronto al estadio, la cultura barriesta no era como tan fuerte en el barrio, y tal vez los pelados solo iban o íbamos cuando teníamos para la boleta, entonces era un poquito complicado el tema de eso, como que formar bien el parche, el parche pues ya nos cae y desaparecemos pues como de la barra, siendo el parche la linda, sin embargo seguimos llegando y seguimos llegando, acá que se podía y los pelados pues tenían plata y todo, siempre estaba la linda presente, pues todo presente, incluso llegamos con otros parches de la ciudad. Pues cuando yo tenía entendido como era un muchacho de Cervantes y acá mismo de la linda, entonces para no estar peleando que se llamara la linda o que Cervantes, entonces le pusieron honorables. Yo me acuerdo que cuando pequeños nosotros subíamos a pie, desde el barrio subíamos a pie a ver un partido, y hacíamos pues muchos sacrificios porque pues de pronto salgo de su colegio o no sé, de varias formas pues nos conseguíamos los dineros y a veces pues no alcanzaban para pasar, y pues recuerdo que bajábamos a pie después de un partido, entonces ya pues como que el amor al equipo, el amor a los colores, a la ciudad. Yo como de varios intentos de tener un parche en el barrio, ya hoy por hoy es casi que una realidad, como algo bonito, algo que yo quise tener cuando entré al estadio, no sé, me soñaba esto, me lo soñé, me lo soñé ese día, y caigo a la cancha y caigo a donde se pueda con el equipo, con el parche. Música 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 para el estadio, que los niños que se me tengan con uno, pues viendo hacer estas cosas. Lo que hice en este parche hace por ahí cinco años, cuando yo soy de la cuchilla, entonces abajo no hemos armado parche ni nada, porque nunca ha habido la suficiente gente, porque se dice que son 10 por parche y nunca ha habido los 10, y si los hay, solo los hay en unos partidos, en otros se desaparecen, entonces, por eso es que más que todo, que ya pertenezco a este parche, ya... Bacano, porque ya tengo una identidad, sí, tengo porque, es decir, en el estadio soy de tal parche, soy de tal barrio, no me va a avergonzar. Acaí también hay que entender a muchos que vienen para la cabaña, aparte es más abajo de acá, de La Linda, ellos llegan hasta acá en Buceta, y el amor al equipo es así, grande, y echan aquí para abajo, y eso es re lejos, y aquí para abajo, sin palabras van ese chanda, entonces, por amor, el amor al equipo es nuestro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!